¡Suscríbete al canal! Ingeniero Ariel Lucero será el nuevo ministro de la producción de la provincia y ya nos visita en el piso del canal. Ingeniero, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Buenas tardes. Sí, la verdad que muy bien. Imagino que días bastante complicados para usted, reuniones para acá, reuniones para allá, con esto de la designación, ¿no? Sin duda. Es un cambio, es un nuevo desafío, así que bueno, hay que adaptarse, pero sí, hay bastantes reuniones, hay mucho que atender, hay un cambio de función que va a demandar un poco más de tiempo y responsabilidades, así que una agenda apretada por estos días. Mucho más tiempo porque será prácticamente full time. Usted venía trabajando, bueno, horarios de mañana ahí en la empresa del cannabis medicinal y algo a la tarde, pero ahora tiempo completo, ¿no? En realidad en la función nunca tenemos horario. No hay horario fijo. Ni fines de semana, pero bueno, estábamos trabajando sobre una actividad específica, el cannabis medicinal. Ahora sin duda el espectro va a ser mayor, pero bueno, muy contentos por el desafío y con muchas ganas de poder emprenderlo. ¿Y cómo se vio este cambio? O sea, ¿por qué? Sabemos que usted ya ha venido desempeñándose en algún momento durante cuatro años en la gestión del gobierno como secretario de Agricultura de la provincia y seguramente eso ha sido determinante para asumir el ministerio. Bueno, sin duda, sin duda que ayuda mucho. Conozco mucho el ministerio, conozco mucho las funciones que hay dentro de cada una de las áreas del ministerio. Esos cuatro años sirvieron para ese aprendizaje. Vengo del sector privado donde estuve ocho años trabajando con productores agropecuarios y con empresas agroindustriales también. Y bueno, estos dos años donde trabajando en la empresa de cannabis medicinal, también en el rol en el POS de cumplir uno de los objetivos de este gobierno, la diversificación de la matriz productiva, algo que veníamos ya también trabajando desde el Ministerio de Producción en estos cuatro años de secretaría, sin duda que también van a ayudar mucho a poder emprender estos años que tocan para estar enfrente del ministerio. Y si hablamos de temas fundamentales que lo van a esperar a usted, como pronta resolución, por ejemplo, ¿cuál podemos...? Sin duda que el tema recurso hídrico va a ser un tema... ...que en la coyuntura va a requerir mucha atención, sin duda. Se vienen realizando muchas tareas, muchos trabajos desde el gobierno, también desde organismos que están trabajando, como el INTA, como algunas de las universidades que vienen trabajando en el tema. La intención es poder tomar esa base y poder aportar alguna solución que ayude a mitigar y que pueda llegar alguna solución a todo el sector productivo, tanto primario como industrial. ¿Y por dónde deben pasar esas soluciones? Bueno, hay varias herramientas, sin duda que no es una sola solución, hay una conjunción de cosas que se pueden desarrollar. Yo creo que la tecnificación del riego es una materia pendiente para nosotros. Hoy el porcentaje de riego presurizado en la provincia es bajo, entendiendo que somos una provincia con un recurso hídrico escaso, con un clima desértico, donde también entendiendo que seguramente este cambio, generado por el cambio climático, lo estamos atravesando ahora, pero no probablemente va a ser este el único año, es un cambio que debe llegar para quedarse. Bueno, ya tenemos también, con problemas de agua, ya venimos de años complicados, ¿no? Sí, con todos los ciclos hidrológicos cambiantes, por supuesto, pero debemos entender que el recurso hídrico va a ser una limitante de acá a futuro, y pensar en una tecnificación donde tal vez la eficiencia de riego puede duplicarse, hoy regar gravitacionalmente, estamos hablando de una eficiencia que puede llegar, en el mejor de los casos, a un 45%, o sea, de la cantidad de agua que llega a un destino para ser utilizada, a una finca, el 45% es realmente aprovechado para la producción, cuando hablamos de riego, el riego tradicional del riego por surco. Hablando de tecnificación, de riego por goteo, principalmente dentro de los riegos presurizados, pensar en llegar a alcanzar un 95% de eficiencia, o sea, que de cada 100 litros que lleguen a una finca, 95 pueden ser utilizados para la producción, sin duda que habla de una eficientización del recurso hídrico. Cuando uno habla de riego presurizado, ¿de qué está hablando específicamente? Digo, para que entienda la gente. Dentro del riego presurizado tenemos el riego por goteo, que es el más utilizado en la provincia, sin duda, pero también tenemos otro tipo de riegos presurizados, que probablemente no se utilizan, como la microexpersión, o ríos por pivot, pero bueno, son sin duda herramientas que debemos utilizar. Al mismo tiempo, cuando presurizamos, necesitamos energía para poder trabajar en ese sentido. Bueno, vamos a tener que trabajar muy bien en cómo emplear las energías, probablemente renovables, para poder presurizar el riego. Entonces digo, no hay una solución mágica en todo esto, una persona no va a cambiar la realidad que tenemos, pero sin duda que si trabajamos mancomunadamente en encontrar soluciones, vamos a poder pensar en una producción sustentable. Ingeniero, ¿y qué te engraves el problema? Bueno, es grave, es grave hoy sin duda que pensar en una producción, que si bien con las obras que tenemos de infraestructura, con la construcción de diques, con la conducción impermeabilizada en algunos casos, podemos paliar la situación, pero debemos trabajar en evitar esas pérdidas por evaporación, esas pérdidas por sistemas ineficientes ya para un año 2021 en el que estamos en producción, y que deberíamos seguramente pensar en otro tipo de esquema de riego. Claro, y para la generación de nuevos pozos, ¿cuál es el mayor impedimento? ¿El valor, por ejemplo, el costo? Bueno, puede ser una alternativa, pero también tenemos que ser muy eficientes y saber administrar el recurso subterráneo de agua que tenemos. No podemos, no podemos indiscriminadamente empezar a perforar y a utilizar ese recurso porque ya sería lo último que nos está quedando. Sería una última alternativa. Tenemos que planificar, sin duda, en cómo poder, con el riego gravitacional, con el agua de deshielo que tenemos y que se acumula en los diques y es la que normalmente utilizamos para llegar a la finca, poder suplementar con el recurso hídrico que tenemos en las napas y poder hacer un uso eficiente y medido de eso. ¿Y por qué se llegó a esta situación, ingeniero? ¿Cuál ha sido el problema? Bueno... O sea, falta de previsión, no creo, porque permanentemente se está... Bueno, hay sin duda distintos factores. El cambio climático es un factor, esto de algún momento ya se veía venir. Pero bueno, hay que mirar hacia adelante y pensar en qué podemos hacer de acá en adelante, conjuntamente con el sector privado, para poder llevar una solución y mitigar este problema. Claro, y el sector privado sea fundamental, vital. Bueno, el gobierno provincial ya viene realizando esto y es una de las políticas del gobernador poder trabajar en esa articulación público-privada. En un estado que está generando condiciones, que está atendiendo las necesidades del sector privado y un sector privado ocupándose del desarrollo. Entonces, esa asociación estratégica, digamos, puede hoy permitir que el desempleo en San Juan tenga uno de los índices más bajos del país y pensar en un crecimiento económico sostenido como se viene realizando hasta el momento. Y si nosotros hablamos de este problema hídrico, plantearse soluciones a un tiempo perentorio. ¿Estamos hablando de cuánto, específicamente? Bueno, es que nosotros debemos atender la coyuntura, pero debemos planificar. Claro, hoy hablar de tiempos específicamente, por ahí puede ser hasta irresponsable. Es un trabajo conjunto, es un trabajo de educación, de cuidar ese recurso hídrico, de concientización y de poder generar las herramientas necesarias para que estos cambios también se puedan dar. Claro. Hay herramientas, hay que revisar si estas herramientas están realmente funcionando, si los tomadores de estos créditos que hoy ofrece el Estado están utilizando estas herramientas y si no lo están haciendo, saber por qué y adecuarlas para que de a poco podamos tener, como en otros países del mundo donde hoy el recurso hídrico también es escaso, una alta eficiencia del uso, ¿no? ¿Qué otros temas, ingeniero, están planificando para tratarlo en el corto plazo, digamos? Otro de los objetivos del gobierno es trabajar en la diversificación de la matriz productiva, lo venimos haciendo. Estoy desempeñándome en la actualidad como director en la empresa de cannabis medicinal, una actividad nueva, una actividad pujante, con alta demanda en el mercado, que sin duda es lo que hay que atender, ¿no? Los mercados son los que van a determinar hacia cuál es el camino que debe llevar nuestra producción. Nosotros tenemos una matriz productiva que viene con un 50% ocupada en superficie por el sector vitivinícola en general. Necesitamos seguramente entender hacia dónde están yendo los mercados y adaptar todo eso. El cannabis medicinal hoy es una alternativa productiva que están haciendo, que tiene un mercado nacional, que tiene un mercado internacional y que va a seguir creciendo. Seguro. A esto también se van a sumar otras actividades dentro del cannabis. Además que una de las ventajas que tenemos hoy, cuando hablamos de cannabis, que es una de las pocas provincias en el país que va a explotar este recurso, ¿no? Yo creo que van a terminar todas las provincias. Sin duda, porque hoy lo que falta es el marco normativo. Bueno, ustedes han estado este año, creo, el año pasado en Jujuy, creo, puede ser. Nosotros hemos estado en Jujuy, La Rioja tiene un proyecto, Misiones tiene un proyecto. San Juan, yo creo que es tal vez el segundo proyecto en escala y en orden de importancia en el país, después de Jujuy, que ya lleva tres años desarrollando la actividad. Nosotros llevamos, en marzo de este año, pudimos obtener ya el permiso para empezar a producir. Pero, decía, a este cannabis medicinal se va a sumar el cannabis industrial, que también va a generar una serie de oportunidades para el sector productivo, que hoy están necesitando por muchos factores, nuevas actividades, por rotaciones de suelo, por nuevas actividades que tengan previsibilidad, que tengan un mercado, como decíamos establecido, un mercado generado y saber el productor que lo que se pueda lograr, que se pueda producir en San Juan, pueda tener una venta asegurada. En ese sentido, hay una empresa, una sociedad del Estado, con la cual seguramente vamos a trabajar mucho desde el Ministerio de Producción para potenciarla, con todos los nexos necesarios en Buenos Aires, que el marco de la nueva ley va a posicionar a una agencia nacional en Buenos Aires, generando las licencias para poder producir, y bueno, seguramente vamos a poder potenciar este desarrollo que se viene realizando hace dos años. Cuando uno habla de matriz productiva, ¿está hablando también de redefinir la importancia que tiene la vitivinicultura? Bueno, con el sector vitivinícola, sin duda que hay que trabajar, por suerte en la Secretaría de Agricultura ya veníamos trabajando con muchos de los actores actuales, hay que atender la coyuntura, hay una realidad, hay que entender cuál es el mapa hoy productivo dentro del sector vitivinícola, con los viñedos, con la edad que tienen los viñedos, con la productividad, y lo que decíamos recién, entender hacia dónde van los mercados. Es un área que viene con mucho desarrollo, hay muchas cámaras, hay muchas instituciones trabajando en este sentido, y lo que vamos a hacer es tratar de continuar todo lo que se viene realizando muy bien desde el Ministerio de Producción, desde el Gobierno de San Juan, en articulación con estas cámaras, y por supuesto tratar de trabajar conjuntamente con todo el sector en una impronta que nos permita generar nuevas soluciones para el sector vitivinícola. Así que sí, es una de las cadenas productivas donde seguramente vamos a hacer mucho encapié. Y si hablamos de soluciones es porque hay problemas, y hoy por hoy cuál es el mayor problema y el mayor desafío que usted tiene que enfrentar con este sector. Bueno, nosotros tenemos un esquema productivo que ya tiene un tiempo, nosotros si miramos los niveles de consumo en el año 1970, consumíamos más de 90 litros per cápita por habitante, hoy el consumo está mucho menor, cercano a 20 litros per cápita, entonces también tenemos que entender hacia dónde va el consumidor y hacia dónde va nuestro esquema productivo. Fundamental. Entonces, sin duda que de esa manera vamos a poder generar una mayor competitividad para el sector y una mayor sustentabilidad de cada una de las cadenas productivas. Ingeniero, cuando se pensó en la política nacional de vino o bebida nacional, se pensó en realzar, en un relanzamiento de la vitivinicultura en el país, es como que hoy por hoy no se ha cumplido con ese objetivo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, era una de las estrategias, hemos podido trabajar cuando estuvimos en la Secretaría de Agricultura, con COVIAR, con las distintas cámaras, cámaras de asociaciones de viñateros independientes, cámaras vitivinícolas, y hemos podido llevar propuestas en ese momento de nación. Algunas se escucharon, otras no se escucharon. Estoy hablando en la gestión anterior, porque estamos hablando cuando yo trabajaba en la Secretaría de Agricultura. Creo que hay muchas estrategias que se pueden desarrollar y muchas muy buenas propuestas del sector. Por ahí ahora están los medios necesarios para poder llevarlas. Y bueno, entender, como decíamos recién, lo fundamental es saber hacia dónde están yendo los mercados. Hoy la pandemia seguramente nos ha generado una nueva posición y un nuevo escenario, pero tenemos que ir de la mano con todos los sectores para poder lograr esa sustentabilidad. ¿Y hacia dónde van los mercados vitivinícolas, por ejemplo? Bueno, hay muchos nichos, hay muchas bodegas que hoy están trabajando con el enoturismo, vinculadas y que han encontrado la salida. Hay muchos productos de nicho que han podido diferenciarse y que hoy están logrando la sustentabilidad de ese lugar. Muchos nuevos proyectos de vitivinicultura de altura, proyectos que se están desarrollando en valles como el de Calingasta, que tienen mucha potencialidad y que tienen un mercado muy demandante. Otros como el de Pedernal, que también lo están logrando. Y entender, por supuesto, los otros sectores dentro del sector vitícola, como puede ser la pasa, el agua en fresco, que también de alguna manera están dando alguna salida a productos vitivinícolas de la provincia y que también tienen su potencialidad, que debemos tratar de trabajar desde el Ministerio de Producción con cada una de esas cámaras. ¿Cuál es la gran competencia que tiene el vino hoy por hoy? ¿Serán las bebidas gaseosas, por ejemplo? Bueno, si uno analiza el consumidor actual, dejó, por supuesto, de consumir vino y empezó a reemplazar por otras bebidas, por bebidas blancas, por otro tipo de... por cervezas, muchos con la nueva variedad de cervezas que hay empezaron a reemplazar. Entonces hay que entender también, como decíamos, perdón la redundancia, pero hacia dónde va el consumidor, que es el que va a determinar si un producto puede ser... Además, cuando uno habla de tecnicultura e ingeniero, tenemos que reconocer también que ha tenido mala competencia, mala política. Digo, como que el vino llegó a ser en algún momento mala palabra, mala palabra prohibido. Sí. Y no se habló del uso con responsabilidad. Y en algún momento también se pensó que el vino era una bebida que debía consumirse de tal manera y por ahí era mal visto consumirla con soda, con hielo, con gaseosa, con otras bebidas, de otras maneras. Sin duda que donde hay que apuntar es el consumo. Bien. El consumidor es el que va marcando la tendencia y hay que apoyar cada uno de esos canales. Bien. Hemos hablado de vitivinicultura, hemos hablado de emergencia hídrica, un tercer tema que se presenta para los futuros desafíos en la gestión, ministro. Bueno, el ministerio es amplio, por supuesto. Si bien el sector agrícola o agroindustrial es grande, también tenemos dentro del ministerio la ganadería, tenemos la industria, el comercio y el servicio. Pero yo creo que hay un rol preponderante que una de las secretarías que está dentro del ministerio de producción, que es la Secretaría de Política Económica, nos puede ayudar a que todas estas actividades puedan tener una potencialidad y una sustentabilidad. Hoy hablar de una zona franca que ya se viene trabajando, sin duda que es algo muy importante. Seguro. Y que va a mejorar la competitividad de cada una de estas actividades productivas. Seguro que hace mucho tiempo se viene hablando de eso. Hace mucho tiempo y se ha logrado avanzar, un trabajo que se viene realizando desde el ministerio, desde la misma Secretaría de Política Económica, y seguro muchos otros temas que vamos a poder encabezar dentro de la Secretaría de Política Económica van a ser fundamentales para el desarrollo de todas las actividades productivas. Bueno, Ingeniero, ha sido un placer recibirlo. Le deseamos mucha suerte en su gestión. La suerte suya será la suerte de una gran cantidad de personas que hoy por hoy están viendo la televisión y tienen cifradas y buenas esperanzas en la gestión que ustedes realizan, porque obviamente el trabajo de ellos depende de la gestión de ustedes. Así que todo el éxito del mundo. Bueno, muchas gracias y realmente yo creo que esto es algo mutuo. Es fundamental el trabajo conjunto de todos los sectores productivos con el Ministerio de Producción para poder encontrar esas herramientas. Entonces esto básicamente es un trabajo en equipo que seguramente tendrá una nueva impronta y que desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico ahora me toca la responsabilidad de conducir, pero siempre va a tener que hacer como lo viene realizando el Gobierno de la provincia, mancomunadamente con cada uno de los sectores. Bueno, y cuando sea Ministro lo vamos a invitar también. Por supuesto, acá vamos a estar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ingeniero Ariel Lucero, futuro Ministro de la Producción de la Provincia de San Juan, en visita en Dinámica Informativa.